Welcome back y hoy voy a hablar de la trilogía de 50 sombras de Grey Estas navidades en un arrebato de no me apetece leer lo que tengo pendiente, no sé qué leer, estoy un poco abrumada Estaban bombardeando la vez con el tráiler de 50 sombras de Grey así que decidí verlo Y descubrí, aunque es una información que ya estaba en mi subconsciente, que Jamie Dornan iba a ser Grey Y dije, bueno, creo que veré la película, pero ya sabéis como soy, me gusta siempre leer los libros Antes que la película yo tenía el gusanillo de leerme esta trilogía para saber por qué O sea, entender el fenómeno como concepto Como advertencia, antes de que sigas viendo este vídeo, va a haber spoilers Porque es imposible que hable de la trilogía completa sin soltar algún spoiler de lo que sucede en la trama Porque si te cuento la trama del segundo libro, va implícito, que voy a contar algo del final Si hablo del tercer libro sobre todo, va implícito spoilers del segundo libro Asumiendo ese riesgo, puedes seguir viendo el vídeo o puedes pararlo en este momento Voy a empezar hablando de 50 sombras de Grey, como todos sabéis, en principio era un fanfic de Crepúsculo Y es algo que yo he notado, sobre todo en la forma de comportarse de ambos personajes Quizás sí que es el mejor de los tres, por así decirlo El tráiler es como un mega spoiler, te cuenta básicamente todo lo que tienes que saber sobre la novela Y ya únicamente lo sorprendente es el final, que obviamente no lo voy a contar Es únicamente lo que te puede sorprender de la narración porque el resto es todo muy obvio Se conocen, bla, 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 pero creo que va más allá del puro libro erótico, sinceramente Me parece que basándose mucho en personajes que ya he leído, quizá como hace tiempo que leí Crepúsculo No me ha resultado tan chirriante y horrible como si lo hubiera leído seguido, de leer Crepúsculo Pero creo que llega un momento en el que los personajes un pelín se desmarcan de lo que es la figura de Edward y Bella Pero siempre tienen esa reminiscencia al personaje original Y es decir que engancha, definiría esta trilogía sin duda alguna como un culebrón venezolano Al que te enganchas aunque no quieras y que necesitas más Y que sabes que es surrealista porque hay situaciones en las que dices, ni de coña Pero aún así tú dices, necesito saber más, necesito seguir leyendo, necesito saber qué va a pasar Y creo que eso es el mérito de esta saga, que te mantiene enganchado Esto es como estás engancha haciendo zapping, ves un culebrón, no hay nada más O no, simplemente te has parado más de dos segundos y tienen una magia que te atrapa Pues exactamente pasa lo mismo con estos libros Yo cuando estaba leyendo me imaginaba a Grey como Jamie Dornan y ha sido una lectura deliciosa Es bastante explícito, obvio, se esperaba No me ha sorprendido, es el primer libro erótico que leo, eso he de admitirlo Y en absoluto me ha sorprendido, ni he dicho, oh Dios He puesto un poco los ojos en blanco con algunas cosas como Un dólar por tus pensamientos En realidad la frase no es así, es un perique por tus pensamientos Y dos, es demasiado cliché como para que lo metas ahí Pero bueno, entre eso y que realmente esperaba mucho más Dios interior de la que dicen Porque en realidad es que me lo pintaban como, Dios mío, cada dos frases te habla de la Dios interior Y sí, si te habla mucho de la Dios interior, eso es cierto Pero no me ha resultado del todo molesto Me parecía más bien cómico, es cierto que yo me he leído esta saga Con una mente súper abierta y vamos a echarnos unas risas a ver de qué va esto Porque en realidad no te puedes tomar en serio una saga Si es totalmente surrealista las circunstancias que se dan Pero bueno, el caso es que tú, yo leo para divertirme Y me ha divertido la saga Le he puesto cuatro estrellas a cada uno de los libros Lo que quiere decir que me ha mantenido muy entretenida Que es el fin último de la lectura Si quisiera leer algo más sesudo, me leería algún otro libro Pero como me apetecía leer para distraerme y para distraerme Ha sido la lectura perfecta para estas navidades Es que además me los he fumado literalmente Entonces me parece que esa gente que está ahí en plan de Oh, es mierda, bla, bla, bla Me parece que es que están siendo muy duros Es una novela pues para entretener, sin más Yo soy una moñas y me encantan este tipo de cosas Y me encantó Crepúsculo en su día Y yo no lo voy a negar, a mí Crepúsculo en su día me flipó ¿Esto? ¿Por qué no me iba a flipar si me recuerda ello? Tardé dos días en terminármela Y la verdad que es bastante larga Pero es que era un no parar, no podía soltarlo Es que estaba haciendo cualquier otro que estaba pensando Mierda, quiero saber cómo sigue Terminé esta y me lancé a 50 sombras más oscuras Me resulta un poco molesto el hecho de que la dinámica de esta novela es Discutimos, follamos Perdón por el taco Discutimos, follamos Discutimos, follamos Discutimos, es así toda la dinámica Entonces llega un momento en el que dices Digo a 100 páginas y habéis echado 15 polvos Enough Está bien, pero me parece que es una dinámica en la que no aporta nada a los personajes Además que te describe cada polvo de manera independiente y súper detallada Entonces es como, Dios mío, me parece muy bien Que os acostéis y perfecto Pero me parece que es una manera de solucionar vuestros problemas de relación Me parece que es una manera de mantener una relación un poco extraña Pero, hay a cada uno como mantenga relaciones Pero es una cosa que a la hora de leer es como un poco monótono Se mantiene enganchado, ¿por qué no? O sea, yo estaba disfrutando en realidad imaginándome a Jamie Dornan Seamos realistas No es el peor libro de la saga, para mi gusto Aunque me ha gustado más el tercero Y ahora entenderéis por qué Pero sí que me gusta la trama que hay detrás Que lo enreda un poco más Que ya no se basa solo en el hecho de que Ellos tienen una relación, no terminan de De coincidir en el tipo de relación que quieren tener Entonces, como va un pelín más allá Y ya entra en el juego personajes distintos Es alentador y es más entretenido Antes de Año Nuevo, empecé 50 sombras liberadas Y lo he terminado hace 20 minutos Para mí el que más me ha gustado es porque es el más moñas Ha pasado de una novela en la que te están escribiendo Polvos cada 10 páginas Y eso es decir a lo mejor mucho A directamente decir nos dejamos llevar Y no te cuenta nada más Para mí esta ha sido la novela más romántica Empieza con una novela erótica Light, a una novela erótica A una novela totalmente romántica O sea, esto es básicamente Spoiler alert Se casan Se basa principalmente En eso, en su relación En cómo llevan el día a día de casados En los celos En el bla, bla, bla En el problema como lo solucionamos Y todo es mucho, 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 mucho Más pomposo y más Ay, Cristian es muy guapo Ay, Cristian es un marido maravilloso Ay, Cristian por aquí Cristian por allá Me gusta más la portada inglesa Porque es una llave Y creo que es más significativo que esto Porque te pones una esposa Y te imaginas ahí Uh, hardcore, sexo duro Que lo hay eventualmente Pero no es tan Es más la relación y el pomposeo De te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No cuelga tú, no cuelga tú Les he dado 4 estrellas De 5 a los 3 Y como he dicho Es porque simplemente Para mí han sido una lectura Súper entretenida Y han sido para eso Para entretenerte Pero es un libro muy controvertido Te puede enganchar mucho Y te los lees Como me has leído yo En plan de 3 libros De una media de 600 páginas Que tienen llegada uno O vamos a poner una media De 400, 500 páginas Me los podría haber leído en una semana Si no me hubiera pillado año nuevo O sea, para mí ha sido engullirlos He notado que ciertas traducciones Son extrañas No voy a decir forzadas Pero extrañas Bueno, en frases muy graciosas Que me han resultado Tremendamente cómicas En el primero Una de las frases que más me mató Que de hecho la compartí por WhatsApp Con Sandra y con Bela Porque de verdad Ellas dos han leído el primer libro Entonces sabían perfectamente Que no iba a ser Un tipo de spoiler En realidad no lo es Pero es muy gracioso que diga Me está costando una barbaridad No follarte encima del capó De este coche ahora mismo Para demostrarte que eres mía Y que si quiero comprarte Un puto coche Te compro un puto coche Gruñe Venga, vamos dentro Y desnúdate Es como ¿Qué? 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 Yo sí que ponía mucho Los ojos en blanco Leyendo esta novela De admitir Porque era a veces un poco Entre que tengo La sensación de vergüenza ajena Muy desarrollada Aunque no he sentido Demasiada vergüenza ajena Viendo esto O sea, leyendo esto Porque ha sido algo íntimo Entre el libro y yo Es decir, lo he leído Y no lo he leído que leer en alto Ni lo tengo que ver Probablemente si calcan Este tipo de cosas En la película Diré Oh my gosh Luego dice cosas muy moñas En contraposición Del palo La canción que más me gusta Del mundo es tu risa Anastasia De hecho pongo una notación Que pone Booking Rainbow Luego cosas como La diosa interior Que dice frases del palo De La diosa que llevó dentro Va envuelta en una boa De primarrosas y diamantes Y se pabonea con sus zapatos De fulana Una cosa que no me ha gustado No como traducido En el tercero Concretamente es tiempo de calidad Que en inglés es quality time Pero os queda muy raro Decir pasar tiempo de calidad Con alguien Yo no paso tiempo de calidad Con alguien en castellano Eso choca Básicamente pasas un buen rato O pasas un rato con alguien Aquí no pasas tiempo de calidad Que es que suena extrañísimo No lo consigo Y algo que me ha encantado Es la mención En uno de los millones de prólogos Porque si algo tiene 50 sombras liberadas Es el epílogo Luego tiene la escena De el de pequeño Y luego la perspectiva Del día de la entrevista De Christian Que eso me encanta Me encanta que haya terminado Con la perspectiva de él En el primer encuentro Porque es muy gracioso Ver también lo que está pensando él Y me ha gustado Que terminara el libro Te termina otra vez Como volviendo al principio Eso mola Hay un momento En la noche de navidad De Christian de pequeño Que te dice Me lee sobre un gato Y un sombrero Unos huevos verdes Y jamón Nunca he visto huevos verdes Eso es Doctor Childs Ahí yo he crecido Con Doctor Childs O sea que hable de Doctor Childs Y mencione precisamente El libro de los huevos verdes Y el jamón Me parece Oh gosh Como conclusión Si quieres pasar un buen rato Quieres únicamente una lectura Para entretenerte Léete 50 sombras de Grey Y te los vas a leer En nada Dale la oportunidad Porque no te vas echando Unas risas Te vas a pasar bien En el fondo Y a mí me ha gustado No lo voy a negar Y no me avergüenzo Yo leo para entretenerme Y esto me ha entretenido Su misión Ha sido cumplida Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta entonces Si te ha gustado el vídeo Dale a like Y deja un comentario Además puedes seguirme En Twitter Y en Facebook Pero sobre todo No olvides suscribirte al canal Para ver más vídeos No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal